Bien, amigos, continuamos. Estaba yo explicando la energía entre Mercurio y Saturno, que ya lleva una semana. Debemos de tener bastante más configurado los planes de acción, aquello que queremos lograr. Vamos a hablar mucho de lo difícil de los tiempos, pero por favor, asuman y vuelvan a escuchar que siempre hay una posibilidad positiva, coherente de actuar, por más difícil que esté la energía, que no fluye sin mover. Pero entendemos que felicidad es estar con una margarita en Bora Bora, por ejemplo, en Veracruz, sin hacer nada. Cuando la felicidad es lograr muchas cosas, dependiendo de cada quien, estar con alguien, crecimiento espiritual, el trabajo, estar con los hijos, producir, crear, ganar dinero, regalarlo, hacer fiestas. Hay posibilidades de felicidad, por favor, trabajemos por ello. La siguiente imagen tiene que ver con la entrada de la luna a Virgo. Y cuando la luna está en Virgo, entró, es el viernes 14 de marzo, va a entrar a las 9.17, decía, con un afán de resolver problemas. Ahora, está en una cuadratura con Saturno y esa cuadratura le va a hacer que asiente de manera concreta y realista los límites o las consideraciones o los recuadros en donde uno se puede mover. Es importante que yo me detenga aquí porque la luna llena va a ser en Virgo y entonces hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Entonces, ya dije que va a haber ideas brillantes, un intercambio productivo, el viernes sobre todo, información, flujo de información con elegancia, con arte. Es un periodo muy creativo, muy importante. Sí tiene, además, la oposición con Neptuno, que incluye la posibilidad de escapar y soñar. Sí todos hacemos el propósito de hacer primero nuestras obligaciones, después el escape será glorioso. Si no se hacen las obligaciones, nada más será huir y no se sentirá tan agradable y vamos a acabar en lo no coherente. Y esto le ayuda al signo de Tauro y le ayuda al signo de Capricornio. ¿Por qué? Pues porque Capricornio tiene a Plutón allí y entonces está dando poder transformacional a Virgo, a todos los Virgo y a todos los Tauro. ¿Transformar qué? Pues a Tauro transformar sus relaciones de pareja. La capacidad de transformar desde lo profundo aquello que no le permite gozar, que es pensar o cuidar su dinero o su seguridad y no pasarla bien. Plutón en Capricornio les dice a los Capricornio que la verdad es que hay que tener los pies en la tierra y también les está diciendo que no se puede vivir pensando nada más en los saberes. Y Virgo también tiene que aprovechar esta energía para juntarse, como ya decía hace rato, con los otros, con energía que lleva a estar en un grupo, unidos, a disfrutarse. La luna en Virgo trae una energía de sanación, del trabajo cotidiano, de limpieza, de orden y Saturno está allí apoyando. Así es que si vemos la luna del día siguiente, al día siguiente sigue la luna en Virgo, pero no es llena todavía el sábado. Si me haces favor Irving, ahí está esa imagen. Aquí me detuve porque está enfatizando los círculos pequeños, implican a los planetas. Y entonces vamos a ver que en la parte de abajo está Plutón en Capricornio, Urano está en Aries, junto al Sol, está delante del Sol, que es lo que va a dominar. Arriba está Júpiter en Cáncer y a la derecha está, arriba es Plutón en Capricornio, abajo está Júpiter en Cáncer y finalmente está Marte del otro lado. Así que ustedes díganme a qué, cuál de los dioses dirían los antiguos, o yo ahora en términos modernos, a cuál de las frecuencias le van a hacer caso. A las cuatro. Vuelvo a insistir, como todos los programas, transformación elegante para crecer profundamente en el interior y aceptar muchísimas cosas que antes no nos considerábamos capaces, incluyendo las sorpresas que nos traiga totalmente inesperadas, aunque incómodas, Urano. Así que para ello contamos con la anuencia o el trígono de Plutón, está muy de buenas diciendo que sí se puede y que nos va a tomar tiempo, pero que lo hagamos. Y Júpiter ya dije sus bendiciones, Marte dice que está de acuerdo con respecto al plan. Esa pequeña línea azul que ven tiene que ver con este trígono a Júpiter, es decir, que hay toda una energía positiva que va a darnos mucha riqueza desde el sábado para restaurar la creatividad, si nos enfocamos, para darle sentido y propósito a lo que suceda el sábado. Y el domingo finalmente amanecemos con la luna llena. La luna llena va a ser a las muy temprano en la mañana, como a las 10 de la mañana, y trae esta capacidad. Acuérdense que la luna llena es iluminadora, en el sentido en que nos va a iluminar como nosotros necesitamos reconstituir nuestra cotidianidad para integrar nuestro espíritu y nuestra materia, es decir, nuestro corazón y nuestra mente, para encontrar desde el servicio, desde nuestro potencial y dejar atrás el sentido de víctima y de víctima desde el punto de vista pisiano y virgo, de estar al servicio sin ningún sentido del otro. Les sugiero un ejercicio cotidiano que me regaló y que me hizo comprender una amiga muy querida que se llama Claudia Millán, que se llama el testigo. Cierren los ojos y obsérvense desde atrás, si quieren, o desde su centro, cómo hay un otro yo que siente al punto de enloquecer con emociones, o un punto de yo, otro desde el yo, que es un lugar de su mente donde está repitiéndose una tras otro, pensamiento tras otro, juicios, opiniones, ideas, críticas, no siempre son regalos. En otro momento, desde este testigo, deténganse a observar su cuerpo, qué sienten sus pies, sus piernas, sus extremidades, superiores e inferiores, su tronco, su cuello y su cabeza. Siempre desde esta observación, sin juicio, en silencio y sin reacción, es la única manera desde donde se puede partir para encontrar hacia dónde se va. Al día, si vemos la siguiente imagen, Irwin, si me haces favor, encontramos esta T cuadratura entre Capricornio y, más bien la cuadratura entre Capricornio y Urano, ahora reunido por Juno, como les estaba diciendo, y por, que tiene que ver con la paz, la fertilidad, con relaciones de compromiso. Es un contrasentido, Aries en especial, en estos días, porque Urano en Aries implica libertad, independencia. Pero Juno trae la idea de compromiso, de fertilidad, de relaciones comprometidas. Entonces, esta diosa representa sexualidad y la belleza, la renovación del amor, incluso, trae la posibilidad y muestra el engaño, la traición. Así que tienen que ponerse listos en el sentido de a dónde, en qué parte de su vida llega a esta liberación a través de una traición, o a través de un amor, o a través de una fertilidad, o a través de un compromiso libre, independiente entre dos seres, y que trae una transformación, que es lo que Plutón está marcando. Si seguimos adelante en las imágenes, finalmente podemos llegar... ¿Es la última imagen? Podemos llegar a la luna llena. Esa de a la izquierda, ¿qué pasó? Esa, si quieres. Es el 16 de marzo, por favor. Gracias. Y luego apuntamos las que siguen. Ese es el amanecer del 16 de marzo, que es la luna llena, y se va a formar ahí un rectángulo místico entre Neptuno, los nodos, seres, palas, y seres y palas. Ahora, ¿por qué me estoy refiriendo a los asteroides? Bueno, pues porque están, por ejemplo, seres recomenzando un ciclo de compromiso con uno mismo profundo en Escorpio. Con palas, que es el otro asteroide, y hablé de Juno y de seres, palas es la inteligencia, la estrategia. Y desde este lugar va a crear, con Mercurio y con Neptuno, una nueva energía. Una energía de sanación, una energía de plan de acción, que es fundamental que establezcamos. No quiere decir que es inamovible, quiere decir que es trabajable. No quiero que se encuentren las siguientes semanas con nada que hacer o con todo encima, sin ninguna dirección. Si algo conserven, es la idea de que van a sembrar en un papel, en un mandala. Les traeré las instrucciones para la semana que entra, porque es lo que corresponde a la primavera, para que salgan adelante y logren algo espectacular. Y vuelvo en un momento con los últimos días de la semana. No se vayan. No se vayan.